Saludos para todos La gente está muy caliente con el arbitraje No nos critiquen el arbitraje Ahora yo les voy a defender Bueno Qué increíble partido tenemos aquí Señor García, verdaderamente para que Crujan los huesos Dos equipos luchando con todas sus fuerzas En un ambiente de enorme tensión Gracias Ha comenzado el encuentro Y escuche usted el orfeón en la tribuna Qué griterío Esperemos ver aquí un magnífico partido Doctor, ¿a quién considera usted más importante el día de hoy? Tengo la esperanza de cabezazo Hubo buena iniciativa pero no definió bien de cabeza Buen movimiento, se anticipó al centro del balón Y se posicionó perfectamente Blanco John Corona Reynoso John Corona Reynoso Va luchando codo a codo con su marcador Reynoso Reynoso John Corona La arrebató muy bien Busca su delantero Pega un pelotazo larguísimo Y la tiene y se abre un espacio Buscan hacer daño por la banda Ahí está Derramber C ¡Gol! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos, Tercel y la pelota va sobre las redes! Es fantástico, es delicioso la técnica individual Y por primera ocasión Y por primera ocasión, digamos, logran poner mano a mano dentro del área Cosa que no había logrado No alcanza a meterse como tercer central Le gana el frente Me parece que no tiene ninguna responsabilidad Intenta componerle la plana Insisto, le gana la posición Es una joya Es que lo puede rodear el equipo entero y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión Este futbolista es demasiado para los defensores Ya lo demostró en esta jugada Abrieron el marcador en los primeros minutos Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Y ahora pasa del ataque Aprovecha el espacio abierto ¡Qué habilidad! ¡Le hizo con Mace! ¡Le pegó verdaderamente! ¡Le hizo con Mace! ¡Reinoso! ¡La bloqueó bastante bien! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Un pase fuerte hacia adelante Eliminados gracias a una contundente defensa Reinoso La patea hacia adelante Impresionante la jugada Reinoso ¡Atención del disporo! ¡Qué buen intento! Pero un poco desviado Al final un buen remate Si hubiera notado Estaríamos hablando de una cosa de loco Julio Domínguez La envía larga Salió del carro de juego John Corona John Corona John Corona Ya se ha jugado media hora Y va para adelante La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Están intentando recomenzar la jugada Desde atrás Lucha para tener un hueco ¡Qué jugador! ¡Madre mía! Y acá viene el pase en armo En espacio El defensa ha estado bien desviando el centro Habrá córner El portero muy sólido Despeja de puños ¡Veo una buena carrera En el área grande Pero no le sirvió de nada! Ha sido un corte de jugada Espectacular Ya se les venía la noche Jugaron un poco retrasados Cambio de juego Se emplea a fondo en el costado Cuidado que esta es muy buena ¡Bueno! ¡Impacta! El defensa se encontraba ahí para cortar el balón Reynoso La maneja el largo Y ahí termina todo Tiene un largo trazo hacia adelante ¿A dónde la va a mandar? Empezó bien Pero hasta ahí llegó Pase largo hacia enfrente Y ahora pasa del ataque Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Es cierto señor Martidoni Esta no ha sido una actuación muy convencente Pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor Van a querer tomar la iniciativa Van a confiar en ellos Esperemos que no hagan ninguna locura Nada más ¡Empieza el complemento! Veremos cómo reaccionan los jugadores a la charla ¿Qué les dio su técnico? Atlético San Luis Necesita encontrar el equilibrio La ambición debe complementarse con la cantidad correcta de precaución Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de ello Tiene mucho espacio por delante ¡Ojo con esta que puede ser gol! Recibe el pase del área ¡Qué gran juego de piernas! Clava en el centro la bola Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Joe Corona Se escapa La patea hacia adelante Esto sí que estuvo fantástico Rodrigo Durado ¡Va al flanco del atrasario! Salió del terror de juego Joe Corona Tiene un largo trazo hacia adelante No podrán ir más lejos ¡Busca su delantero! La juega hacia la derecha ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la paró! Quieren tirar un centro ¡Le pegó! Y va para adelante Julio Domínguez Un pase fuerte hacia adelante No la pudo agarrar Pero el defensa sacó las popas del fuego Rodrigo Durado ¡Abre la poda completamente! Muy buena decisión por parte de Atlético San Luis Faltaría más doctor Que ahora se hicieran las víctimas Más les vale Reynoso Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás La ha golpeado en largo Joe Corona La maneja en largo Le faltó rapidez Sobre todo para decidirse Me parece que tenía Mucho mejores opciones Y no las aprovechó Y ahora pasa del ataque Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Blanco ¡Qué buena bola la han colocado! Rodrigo Durado La patea hacia adelante Ha encontrado el espacio en la banda Y la manda de adentro ¡No hombre! El portero que le agradezca Al defensa Le han salvado la chamba Atlético San Luis Me gusta Me gusta esta parte artística Y exquisita Señor Martín Oli De darle un grandísimo Respeto a la pelota Pero también estoy de acuerdo En que tienes que meter goles Y el equipo Se está confundiendo Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Busca colarla ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido ¡Desvían hacia arriba! Joe Corona ¡Blanco! ¡Esta es una larga carrera! ¡La recupera! Ambos equipos Aprovechan la oportunidad Para llamar refuerzos De sus bancas Y hacer cambios El entrenador No encontró las soluciones Con la primera modificación Y es por eso Que decidió Meter y hacer cambios Más radicales Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar De anotar un gol más La pelota salió En posición ventajosa ¡Blanco! ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Me parece, señor Martinoli Que los defensores Se han relajado En demasía Lo dejaron escapar Y por poco Lo liquida Quiere jugarla Por el espacio libre Al llegar a esta posición Deben ser mucho más incisivos ¡Ahí está el pitoso final! Al final todo se reduce A ese error fatal en defensa A veces se ganan así Los partidos de fútbol Lamentablemente Pesadillas, señor Martinoli Son las que van a tener Estos pelafustanes Ahora que se duerman Con todas las que fallaron ¡Increíble! Cerramos la transmisión En esta noche A nombre del Mequetrefe Este que tengo al lado El señor García y Martín